el segundo caso nos llega de parte de Nancy Cecilia González. La inquietud de Nancy está relacionada con la inscripción en el registro de información fiscal que deben hacer todos los condominios ante el Servicio Nacional de Tributos de Venezuela. Una de las cosas que tenemos que recordar es que el condominio no constituye una persona jurídica, no está considerado como una persona jurídica, pero para la inscripción del RIF existen otros contribuyentes adicionales como las operativas, los colectivos, hay un tipo de organizaciones que no están llegando, no encuadran dentro de la figura de personas naturales o jurídicas y sin embargo pueden ser ingresados al portal. Pero lo que tienes que ingresar a la página web del portal www.cenas.gov.be y ahí en el menú de sistemas en línea va a conseguir una opción que dice inscripción del RIF. Cuando usted despliega esta pantalla de registro único de información fiscal, usted elige el tipo de persona. Entonces ahí va a conseguir cuáles son los tipos de personas que le permiten ingresar. A veces existe por ejemplo como las sucesiones, que no son unas personas jurídicas, son un grupo de, es una sociedad forzada y usted hace la inscripción. Entonces hace todos los datos. Ahora, ¿qué tiene que tener usted para poder tener esa inscripción? ¿Qué debe tener el condominio? Es un documento de condominio porque realmente es el acto constitutivo de esta comunidad, el documento de condominio. Y además tiene que llevar el acta de la asamblea que acredita la representación legal del mismo. Su acta de asamblea donde dice quién es la presidenta de la junta, quién es el secretario, los cargos que hayan sido asignados y que sea un acta que sea vigente, que esté dentro del año de la vigilia. Eso junto a las cédulas de identidad de los miembros de la junta de condominio y los números de RIF de la junta de condominio. Y también tiene que presentar un recibo público donde exista la constancia de cuál es el domicilio de todo usted. Ahí las instrucciones aparecen muy claras. Usted va a llenar toda la planilla y una vez que culmine la carga de todos los datos, hace clic en la opción que dice ver planilla en el menú del lado izquierdo. Usted verifica que todos esos datos hayan sido llenados con exactitud y después usted imprime, firma la planilla y se acerca a la unidad de gerencia regional del lugar donde usted se encuentre, la gerencia regional de tributos internos, que constituye a su domicilio fiscal y lleva los requisitos que aparecen ahí al final de la planilla. Una vez que lleva, una vez que hayan formalizado ante la administración tributaria su inscripción en el Registro Único de Información Fiscal, que así se llama, el CIF, se registra en el portal de CDA, creando su usuario clave para que pueda acceder a la información y hacer las consultas y las actualizaciones que sean necesarias. Ese es el mecanismo adecuado, esa es la forma en que usted debe inscribirse en él. Y todos los condominios deben hacerlo. Si usted en algún momento un funcionario le dice, tráigame el acta constitutiva del condominio, no va a conseguir un acta constitutiva. Usted va a conseguir un documento de condominio que fue el que realizó y redactó al constructor cuando le da nacimiento a esa comunidad y va a tener a su vez una copia, o va a presentar o bien los libros o la copia simple del acta de asamblea de copropietarios donde se nombraron a los copropietarios como miembros de la Junta de Economía. Eso es muy importante. En algunas oficinas piden que esta acta sea notariada, en otras que están más claros, piden notariada, sino que se lleve la copia simple y presente en el original del libro. Ese debe ser, esa es la forma en que debe hacerse. Llevar una copia simple y constatar con el libro que esta es textual y exacta a la original. Ellos le entregan sus libros, le entregan los originales y usted ya ha cumplido con el requisito de inscribirse en el CIC. Bueno, esto es la respuesta que le damos a la Cecilia González, que nos escribe al Servicio Público de Atención de Casos de MiCondominio.com.